Entre tanto, familiares, amigos y colegas destacaron los dotes que caracterizaron al periodista Roberto Lebrón, quien falleció la noche de este jueves a la edad de 55 años. Sus restos son velados en la capilla F de la funeraria Blandino de esta capital. Papito, como era llamado por sus amigos, fue vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Autoridad Metropolitana de Transporte y hasta su deceso de la Cruz Roja Dominicana. Un hombre serio, un hombre de la sociedad y un hombre alineado, todo eso. Pero agradecerle a ustedes todo lo que han hecho y lo que están haciendo por él. Una pérdida irreparable. Lebrón, si no ha ido por siempre, va a estar con nosotros. Porque no es tan solo el empeño y el tensión que él ponía en cada uno de sus ejecutorias, sino la forma humana de cómo trataba a todos y cada uno de nosotros. Lo que nos acercaba era lo honesto, transparente que él era y lo solidario. Era muy solidario Roberto Lebrón, de verdad que nos duele mucho su muerte. Reitero una pérdida que no estábamos preparados para ella y sentimos que el periodismo perdió a un gran hombre, uno de sus mejores exponentes. Los restos de Lebrón serán sepultados este viernes a las 10 en el cementerio Cristo Redentor.